Hola, hola amigos, muy buenos días a todos y solo hago este video para avisarles que no, no tengo ni una red social por el momento, lo mejor después si tenga, pero por el momento no, no tengo nada, no tengo whatsapp, no tengo facebook, no tengo nada, ninguna red social más que youtube, espero y por aquí me sigan, si quieren saber algo de mi o platicarme algo, decirme algo, me pueden escribir aquí en youtube y pues ni modo, pues ya será después, a ver si con el tiempo me hago algunas redes sociales, ya veremos por qué, no sé la verdad, y familiares, amigos, comadrinitas, compadritos, no se expanden, hermanos, hermanitos, no se expanden, estoy bien, no me pasa nada, solo que no tengo, mis redes sociales, por el momento, les digo, tal vez en algún, en algún tiempo si tenga, pero por el momento no tengo nada, y espero que ustedes me comprendan, y pues aún así que me sigan siguiendo, me sigan compartiendo, vean mis videos, eso espero, y que pues, no sé, ustedes, no sé, síganme viendo, y no se preocupen, yo estoy muy bien, y espero que ustedes también estén muy bien, y espero hacerles más videos, seguir subiendo videos, y lo intentaré, porque a mí es lo que me gusta, me gusta hacer videos, me gusta expresarme aquí en la cámara, y pues también, no sé, no sé, no sé, darles alegría, o que me vean y se rían, nada más por mi forma de vestirme, mi forma de peinarme, mi forma de pintarme, no sé, o también para distraerse un rato, o las personas que me conocen y no me han visto, pues que me vean aquí, y ya, que sepan que estoy viva, y que estoy bien, bueno, espero seguirlos viendo en más videos, y les voy a hacer un video de mi celular, para que vean que no les miento, que no tengo ninguna red social, ahí les voy a mostrar todo, 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 todo lo que tengo en mi teléfono, para que ustedes lo vean, sí, cuídense, espero verlos pronto, bye.